muy buenas de ser bienvenidos yo soy yo vivir estamos en otro capítulo más de genshin para que esta vez vamos a ver creo la historia de xiao y xiao quería decir el chiste pero bueno espero chicos les guste vamos a entrar ahorita al juego vamos a ver qué es lo que nos depara vamos a cambiar a noelita porque no quiero a noel en este equipo y vamos a ir a la efectivamente a la como se llama a la misión de xiao vamos a escoger mi equipo que siempre es bien matón y aquí abajo parece ser que nos indica que hay unos este y lichur medio raro vale entonces vamos a ver supongo que esta es la misión de xiao puesto que se llama a las de ángel o algo así se llama no recuerdo bien que vamos a ver qué tenemos que encontrarnos vale están imbuidos por un poder medio raro ahí está mira como que verde están como enojados se ve más maligno se ve muy sobresaltado sí la verdad puede ser no creo bueno vamos a cargarnoslo por lo menos nos hubieran puesto nivel 100 no digo para que aguanten algo porque si seguramente son tan difíciles si no me parece que no 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 Deberíamos acercarnos a ellos, pero bueno. Hola tú, mascarita. Estamos siguiendo el camino adentro. No, la verdad es que somos adentro. Ladrón de estrellas. Ojito con eso, gente. No me gustan. Ningún adepto nos ha pedido un ofrecio. Lee and Leo were just really good in battle. You mean you can grant people's wishes too? There are different levels of adepti. Are not the stars loftier than the mountains, clouds, and moon? Yet it is unbecoming of an adepti to boast of one's powers. One would have you first speak to one's followers Y solo entonces, haz tu verdict. ¿Has visto el Mastro de Estras en acción? Su poder realmente salió desde el Divino. Creo que ahora, finalmente hay alguna esperanza para mi padre enfermo. Cuidado a él usar su magia es todo el provecho que necesitas. Un verdadero adeptos, no hay duda sobre ello. No hace tiempo, buscaba alguna medicina de él por favor de mi padre enfermo. La diferencia con las prescripciones de BuBoo Pharmacy fue como la noche y la noche, te digo. Una vez que fue cocinado y listo, le dio esta mezcla muy ethereal. Me parece bastante adeptos para mí. Puede también haber sido porque había mezclado en ella, pero... El Divino de Estras es el más potente. Mi padre se recuperará pronto, solo lo sé. Claro, tienes que hacer algunos sacrificios si necesitas ayuda de un adeptos como el Mastro de Estras. Tengo que darme un poco de antiguas como ofrendas. Pero mi vida de mi padre es mucho más que una deuda, ¿verdad? No lo he sentido. El Divino de Estras no necesitas hacer cambios cuando el Mastro de Estras está alrededor, ¿no? Yo soy un almacón, y tenía un montón de adeptos especialmente valiente de mercados que necesitaban transporte recientemente. Así que me pregunté el Mastro de Estras si pudiera hacer el viaje conmigo, así presunctual que eso fue. La razón es que los Mastro de Estras continúa un kilómetro mientras que él se mantiene su talisman. No tuvimos el mayor problema en toda la jornada. No salió barato, por supuesto. Pero... Entonces solicitar los servicios de un dios es un asunto monumental. Solo mirar el derecho de descanso. Así que puedo aceptarlo. Pero creo que la mayoría de fuera de Liyue estarían dispuestos. Hmm... Les está quitando sus cosas. Finalmente. Una vida llena de esperanza y propósito. Oh, ¿estás creyentes también? Después de que mi fiancé me quedé, me lloré todos los días. Pero luego me volví al Mastro de Estras para la ayuda. En su sugerencia, empecé a quemar las pinturas de mi fiancé y a quemar los azules en el océano al sol. No puedo explicarlo, pero realmente funcionó. Pero... Ah... Sé en mi corazón que él va a volver. Esto no es algún tipo de truco de pensamiento positiva. Estoy segura de ello. Estoy tan desgraciada que le di un par de mi budget de margen a la Mastro de Estras como ofrenda. Después de todo, si no para él, no estaría volviendo a mi fiancé. En lo que no necesitaría de ello. Hmm... Les está robando... Y en su cara. Unos adherentes pueden exagerar un poco, pero ellos hablan desde el corazón. Ha, ha, ha. Probablemente, estás desgraciado. No. 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 Um, así que también tenemos una otra pregunta. Oh? No necesitas preguntar. Uno se desvanece entre los mortales, haciendo bien y reclamando los malos. Uno no revela la visión de uno, para evitar más disturbances en este reloj que es necesario. Ah, entiendo. Ahora, entonces, ¿qué son tus deseos? Me gustaría saber primero, quiero una fuerza con la que hacer frente a los dioses, quiero ser rico. Hmm, uno se siente que una historia trágica está detrás de este deseo. Así sea. Este deseo no es exagerado de poder de dar uno. Pero primero, uno tiene que ver una prueba de tu confianza. ¿Qué significa eso? La forma de los adeptos no puede ser grasada de las palabras solo. Uno tiene que buscar las profetas profetas que están detrás de ellos. Creo que quiere que le demos algo, dice. No creo que la gente venda sus visiones. Hey, ¿por qué no le damos un snack delicioso? No uno puede resistir la tempatía de buena comida, ¿no? Al menos para ti. Sí, un snack delicioso es seguro que funciona. ¿Por qué no nos vamos a ir a Juan Wain Bookhouse y ver si tienen nuevas recetas? ¿Vamos por un libro? Yo sí la quiero. Sí. Aquí, y mantén el cambio. Oh, no eres generoso. Gracias por tu patronaje. Hey, ¿no es eso... ¿Un snarper? Qué coincidencia de volviendo a él de nuevo. Un bribón. Eso debe ser lo que llaman destino. ¿Habéis oído el nombre del libro que recibió? ¿Eso era Yaksha, el guardián de Adepti? Ah, bueno, en todos modos. Es definitivamente un libro sobre el Adepti. ¿Por qué un adeptista quiere comprar un libro sobre él mismo? Ah, tal vez sea un narcisista. ¿En serio? ¿Qué es tan fijo de él? ¿Para qué necesita amor a un adeptus? Me parece un charlatán. Su máscara es feísima. Ah, eso es un buen punto. Ninguno de los otros adeptos que hemos encontrado parecieron que necesitan algo de cualquier otro lado. Hmm. Pimam cree que deberíamos ver ese libro. Quizás descubrir algo sobre este tipo que podemos usar. Vale. Probemos el libro. ¿Qué es tan fijo de Yaksha, el guardián de Adepti? ¿Tienes una copia de las mujeres? ¿Tienes una copia de las mujeres? ¿Has visto que ese chesnup se convirtió en una mejora? ¿Tienes una especie de joven, si es lo que le gusta leer? Pero deberías encontrar una copia en algún lugar. ¿Tienes una copia en ese barco? ¿Tienes una copia en ese barco? Y no hay nada. ¿Tienes una copia en ese barco? 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 ¡Este es la copia! Cuando los demonios agarraron, los mías, los monstruos y las mutaciones infestaron la tierra. Luego, Rex Lapis llamó a los Yaxxas para vanquishar los demonios. Ellos le dieron un oath, restaurar la orden a través de la muerte, purgar el malo a través de la batalla. A esto dedicamos nuestras vidas. Eos de la sangre después, la muerte de los karmes se quedó en ellos. La muerte de los espacios sepó en sus espíritus. Ellos se quedaron con miedo, se volvieron a los otros, o sepieron a la oscuridad. De los cinco principales Yaxxas, la muerte se quedó a tres. Y el cuarto desapareció sin un trato. En los milenios desde hace, un conquistador de los demonios resta el solo sobreviviente Yaxxas en el mundo mortal. Y solo en las noches de la noche, en el brillo de Guyan y en el sonido de la fluta de Dihua, está preservada su memoria. Bien. Este libro es sobre Yaxxas, un grupo de adeptos que defiende Lire. Parece que es un tema muy nicho. ¿Hay algo que te salió? Habla de unos demonios, habla de un... de algo relacionado con el karma. Menciona a un Yaxxas que sobrevivió. Pero... Había 5 Yaxxas, pero supuestamente, solo uno de ellos todavía está vivo hoy. ¿Crees que podría tener algo que ver con ese tipo de astro? Hmm... No, probablemente no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Habla de unos demonios. El libro dice que los espíritas de los dientes que defecen durante la guerra de la Arca, puede a veces causar plagues, monstruos o mutaciones. Todo lo que suena bastante horrendoso. Oh, hey, espere un segundo. Yo me pregunto si... ¿Verdad que los espíritas de los dientes que vimos antes, eran las mutaciones que los libros están hablando? Uh-huh. El libro dice que los Yaxxas, después de luchar contra la muerte de los dientes por miles de años, se convirtieron a la carma. Poisonados por los pensamientos de los dientes, los Yaxxas se descargarían a los indescribables de terror, la risa o la aconía. Oh... Es tan trágico. Después de todo lo que han pasado en todos sus años de proteger Lile, ellos no ganaron la recompensa y tuvieron que lidar con mucho sufrimiento. Sí. Sí. Taiman thinks que ya hemos sumado todos los puntos de clases. Entonces, de vuelta al tema de la mano. Las cosas que necesitamos respuestas son 1. ¿Dónde están los hílicos de los hílicos de los dientes? Y 2. ¿Qué tiene que ver con los Yaxxas? ¿Verdad? Ahora, para volver a donde todo empezó y comenzar nuestra investigación. Vamos a separar la lluvia de misterios que resta en la lluvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia. Y que la verdad se muestra en la lluvia. Y es... Eh... Vamos volver a Sayonin. Lithu mientras conci givelo mejor sus. Ah. ahaa... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasólico? ¿Por qué yo no quedé muy adeptos? No lo entiendo. ¿Por qué no la sigilo de permiso no hizo nada? ¿Has el evil o estos hilly churls ha crecido en intensidad? La sigilo de permiso, ¿eh? ¿Por qué eso suena familiar? O sea que usaba el sello para sus primos. Mm-hmm. Mm-hmm. El poder épico no se acaba, pelotudo. Mentiroso. Ahí sí. ¡Vamos, viajante! Parece que es para nosotros. Usa tu sitio elemental y escoltarlos. Oh, es ese conquistador de demonios. No wonder. Paimo era solo... No wonder. Esa es tu. Yo recuerdo tu. Yo estaba presionando algunos seres vivos que habían sido desmolados por el demonio. Se parece que te ha causado un poco de preocupación. Uh-huh. 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 He isn't usually this polite. What's going on? But you are exercising demons. How is that causing trouble? That is because the changes that occurred in these monsters stem from me. Or more precisely, from the karma I have accumulated. Mutations? Karma? Oh, does that mean... Todo eso se menciona en Yaksha, los guardianes de Etu. Yeah. Paimo recuerda que Xiao es también llamado el vigilante Yaksha, ¿no? So... So... So, that means... Que el otro es un mentiroso. Oh... Poor Xiao. Hehehe. Libro sobre tu pasado en un libro. Hace poco leímos un libro llamado... I see. You must mean that piece of literati fanfiction from a few hundred years ago. Hm. All things are impermanent. And to exist is to suffer. We, Yaksha's, have no need of sympathy or tears. My comrades who have passed on would see your tears as a stain upon their legacy. Oh... Uh... Paimon, sorry. It matters not. In any case, I am on my way to purge a cavern of demonic influence. So we shall hardly be here. Wait, take us with you. We'll be a big help. Paimon promises. No need. I am used to fighting alone. And in any case, these mutations originated from me to begin with. Well then... Oh, considerate Paimon's parents for being accidentally rude just now. Paimon's parents for being accidentally rude just now. Oh... Come on then. Um... So... Ciao. You've been suffering from the bad karma all this time? Suffering is my price to pay for eons of endless slaughter. I have come to accept this. But in recent years, other living things have suffered when the burden should be mine alone to bear. I must reflect on this. Hmm. Finish your preparations and we shall enter. We should not leave those monsters be for too long. Oh... This place gives Paimon goosebumps... Interesting. I will use the ritual known as the Bane of all evil to relieve this place of its karma. You must remain calm. Do not allow yourself to be affected by the lingering wrath of bygone gods. Evil conquering! Eh... Efecto específico de la misión. Como resultado de la acumulación de karma divinos en la zona, Seattle obtendrá su azote de todos los males activos permanentemente. Perderá vida constantemente. Sin embargo, debido a los efectos del karma divino, será para vida cuando inflija daño a los enemigos. Ya. Ah, OK. Y O sea, el saltan tu brinco. Ya. 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 ah, es cierto que lo tiene permanentemente, se me ha llegado ah, es cierto que lo ha llegado ah, es cierto ah, es cierto que lo ha llegado 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 es cierto que lo ha llegado es cierto que lo ha llegado ah, es cierto que lo ha llegado ah, es cierto que lo ha llegado creo que lo ha llegado ah, es cierto ah, es cierto ah, es cierto ah, es cierto que lo ha llegado 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 ah, es cierto que lo ha llegado ah, es cierto que lo ha llegado es cierto que lo ha llegado ah, es cierto que lo ha llegado hola ah, es cierto que lo ha llegado ah, es cierto que lo ha llegado Reservador, así es el ave. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida es una cosa preciosa, sí. Pero cuando pienso del desastre que el conquistador de demonios debe tener... Siempre morir en ese sentido es más complicado. Es más fácil que enfrentar a todos los humanos. La vida es una cosa preciosa. Pero al mismo tiempo, es difícil no ser melancholoso en el aniversario de la muerte de uno. El desastre mortal no durará mucho tiempo. Cuidado de ustedes, y por favor pasen mis respuestas a los... Si... Si solo me pudiera disfrutar de una verdadera ticcafis de nuevo. Con la venta y la tormenta, cuido de los魚es. Con la venta y la lluvia, cuido de los malos. Parece que se ha ido, entonces. Haymon realmente espera que al menos alguno se recuerda a Perveses de Yaksha Deberíamos ir Pero volvemos a volver aquí y hacer una ofrenda ¿Has grabado los objetos para el ritual? Hmm Este sensor Y estos lampes Su diseño son perfectos Como si se hicieron específicamente para uso en las artes adeptas Oh Y, um, él dice hola Perveses Sí Esto tiene los marcadores de algo que Perveses puede hacer Como pensé Parece que no podía dejar Liyue de atrás Espero que su estado presenta Debería a la paz Bueno, entonces Empezamos a preparar el ritual Coloca el sensor en el medio Y se encargarla con las lampes de siete estrellas Adornar el área con los objetos de frío abierto Una vez que esto se ha hecho Vamos a proceder Sí, esto lo hará Ahora, el siguiente paso es la clave para hacer un tránsito Hay cuatro pasos para hacer este ritual Ofrecer incendio Meditación Meditación Incantación Y perdiendo un arro ¿Qué? Parece que es una verdadera rigamarole Los artes adeptiáticos son el producto de milenios de estudios de adeptiáticos No desmantar sus trabajos místicos como rigamarole La falta de tomar esto seriamente Puede causar la técnica de devorar a su propio cuerpo O causar el espíritu de ser desmantelado De la madre Cuando digo que a lo bien ¡Eh! ¡Hasta de hablar! ¡Adiós, Mansuri! Cuando ofreciendo el incendio Ponemos el incendio en el sensor Con reverencia por Rex Lapis en nuestros corazones Meditación es para desmantar nosotros De pensamientos triviales Y para enfocarnos en el objetivo de la arte que estamos haciendo Luego vamos recitir la incantación en una voz louda ¡Devayaksha! Trae adelante sin ¡Devay! Finalmente Vamos a cerrar un ancho hacia cada una de las estatuas de Yaksha Para encargar su autoridad por nuestro contrato Si todo va bien El alma de Estar Snatcher será que se acuerda en breve Si no tienes otras preguntas, dejemos empezar Entonces meditamos Paima realmente no quiere pensar sobre esa fraudula Hmm 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 Ring for its sin Hmm Huh It looks like the Yaksha statues are glowing at the waist So we just fire one arrow each at the glowing parts, right? Hmm 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 ¿Qué? ¡No, pero él sí! No puedes sentir dolor en tu sueño. ¿Qué es el significado de esto? ¿Crees que uno permitirá tanta insolencia en los sueños de uno? Bien, tiempo para llevárselo. ¡Tienes incertidumbre! ¡Para! ¡Para! ¡Aaah! ¡Para! ¿Qué está pasando? ¿Este realmente no es un sueño? ¡Para! 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 ¡No! No, no, nunca más. ¡Para! 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 en mi vida. No lo haré nunca de nuevo, lo juro. Nos llamamos tu espíritu aquí, pero no somos Adepti. Pero él es. Te decepcionas a la mayoría de las masas. Masquerade como Adeptus. Exercise demonios sin exterminarlos. Y presenta una maldita falta de respeto por la vida. Un día, te harás lo que has usado. Para aquellos que invitan el Inferno a sus vidas, no hay rescatación. Yo... Y... Tú... Parece que Shell ha quedado muy bien. Oh, gran Adeptus. ¿Puedo preguntarle tu nombre? ¿Quién eres tú? Es realmente tú. Nunca en mi vida imaginé que me encontré el conquistador de demonios. El Vigilante Yaksha mismo. ¿Tienes saber de Shell? Claro. Mi abuelo era un folclorista. Yo aprendí las historias del conquistador de demonios en su pie. A este día, yo soy un colectivo de libros sobre los Yakshas. Pero... Pero... Desde que descubrí un sigilo de permiso, mientras rummageando a través de mi hermano, los efectos personales... En primer lugar, yo estaba imitando el Adepti para divertirme. Pero... ... 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 ¿Qué? ¡Certainmente! ¡Vamos prepararlo para ti de pronto! ¡Huh! ¿No hay almen de tofu esta vez? ¡Ese no es así! El Tickerfish era el favorito de Pervesi. Solo quería ver como se veía. ¡Huh! Siguiendo la llave y la lluvia, ¡Siguiendo la lluvia y la lluvia! ¡Siguiendo la lluvia y la lluvia! ¿Quién era algo más? Yo... Estoy acostumbrado a comer solo. ¡Ajá! Y así... ¡Detective Paimon y el viajero adecuado! ¡Solvió el caso! Y... ¡Sup, Paimon! Bueno, pues muchas gracias chicos. Esa ha sido la historia. Vamos a preguntar a ver si Shao quiere contestar algo. Está perdiendo su pensamiento para no molestarlo. Oye, ahí está nada más. Bueno. Gente, espero les haya gustado. Eh... Yo subir, me despido. Y nos vemos hasta otra historia de otro personaje. O la historia principal. Cuando la vean. Vale, nos vemos. Bye. Y nos vemos. ¡Sue. Tienes, la. Si. Y nos vemos. Que ya están. Y nos vemos.